Después de hablarles de mí, que ya tienen que estar ya... Bueno, después de hablarles de mí, de... Bueno, después de hablarles un poco de mí, y ya saben un poquito... Hola chicos, deja que me presentes, soy Angel Yasmin Ushlu y nací en Kautkekeland, Holanda Mi madre y su marido decidieron venirse a Tenerife cuando yo tenía seis añitos By the way, my family loves to travel Bueno, me gradué del instituto hace como tres años, pero después decidí hacer un curso de uñas Que por cierto, me encanta Después descubrí esto de hacer vídeos en Youtube, entretener a la gente, postureo Bueno, postureo, porque a mí me encanta el post-up, me encanta el post-up Ustedes si me conocen, saben que me encanta el post-up Vivo en un pequeño pueblo llamado Mira Verde, con mi novio Daniel y mi hija Bella No nos podemos olvidar de mis amigos y obviamente mis queridas vendas Bueno chicos, después de tanto rollo y tantas cosas de mí, les voy a enseñar un pequeño trailer De lo que va a tratar mi canal Espero que disfruten y que todo el mundo se suscriba y los quiero muchísimo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!